... Recibimos ahora al compañero Mario Oporto. Buen día Mario. A este lo conozco. ¿Cómo estás? Mario Oporto, diputado de la Nación Argentina en el 2011, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires bajo la gobernación de Daniel Scioli, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá. La verdad, un lujo. Y titular del tema del pensamiento latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús. Ahí te saluda Norietta Lafondo. Sí, porque realmente fue el mejor ministro de Educación que tuvo la provincia de Buenos Aires. Ah, hubo otros muy buenos también. Sí, pero vos fuiste el mejor, Mario, realmente. Soy Norola Fondo, eso te lo digo. Muchas, muchas gracias. Bueno, ayer terminaron un congreso de filosofía que no solamente trató a nivel universal, sino que también tuvo una gran presencia hacia Latinoamérica, ¿no? Sí, la Universidad de Lanús, a través del Instituto Ugarte, que dirige Mara Spasande, y con alianza con la Universidad de La Plata, fundamentalmente, organizaron estos tres días el foro del pensamiento nacional latinoamericano. Y hubo presencias, por un lado, de pensadores uruguayos que vinieron hasta Buenos Aires, deben haber aprovechado para quedarse a ver la final de hoy del Sub-20. Y, por otro lado, Emid Saer, por ejemplo, de Brasil, le habló en forma virtual. Así que la oferta fue extraordinaria y cierre con Norberto Galasso. Así que fue un inmenso éxito y más de 400 ponencias presentadas. ¡Qué bárbaro! Mario, ¿por qué no nos habilitás un poco, para nosotros que somos gente común, sobre el pensamiento latinoamericano, del cual vos te haces cargo en la formación de todos los estudiantes de la universidad? Bueno, la primera diferencia que tengo es que vos no sos gente común ni Nora, pero esto me suma la responsabilidad para contestar. Nadie podría haber hecho esa extraordinaria juntada que vos haces a través de la OESTERGEL siendo gente común. Pero bueno, Ana Jaramillo, que era rectora de la Universidad de Lanús, tomó una decisión muy importante, ya hace unos años atrás, que fue que la materia que nosotros dictábamos, el Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano, fuera obligatorio para todas las carreras de la universidad. O sea, que nadie puede egresar de la universidad en cualquier disciplina o profesión si no ha cursado y aprobado este seminario. Hay otro en igual situación, que es el de Derechos Humanos y Justicia. Porque son dos columnas que tiene la Universidad de Lanús, en la que sustenta toda su arquitectura, que es la defensa del pensamiento latinoamericano y la defensa de los derechos humanos y la justicia. Para nosotros es una experiencia extraordinaria, es una cátedra donde tenemos profesionales de distintas disciplinas de las ciencias sociales, dialogamos con alumnos que van a estudiar la diversidad de las carreras que hay allí, y la verdad que el objetivo es pensar latinoamericanamente, que es mucho más que el pensamiento latinoamericano en sí, no es pensar desde América Latina, ni sobre América Latina, sino pensar los problemas de América Latina latinoamericanamente y pensar todas las disciplinas desde una matriz de pensamiento que defienda los intereses nacionales y los intereses continentales. Ese sería el objetivo así en grueso que nosotros nos hemos propuesto. ¿Cuáles serían los tres o cuatro autores que a vos te parece que definen un poco nuestro acercamiento a Latinoamérica? Sí, ahí yo creo que hay un eje nacional argentino, que sería el grupo de pensadores de la década del 60 fundamentalmente, Jauretche, segunda mitad del siglo XX, Jauretche, nosotros Hernández Arregui, con los que trabajábamos, Jorge Abreardo Ramos, con los que trabajábamos, Fermín Chávez, más cercano a nosotros recientemente desaparecida, la querida Elcir Argumedo. Esto entre los argentinos, hay mucho más, Scalabrini y Ortiz, por supuesto, hay una carrera de logística vinculada a los ferroviarios, y ahí se lee mucho Scalabrini. Pero tampoco queremos ser argentinocéntricos en cuanto al tema del pensamiento nacional, latinoamericano. Y, bueno, yo en mi ponencia el otro día en el foro destacaba figuras de América Latina como Leopoldo Sea, o Darcy Ribeiro, o Aníbal Quijano, o un argentino que hace tanto vivo en México, que se llama Enrique Dussel. Me parece que el pensamiento nacional latinoamericano tiene que tener una amplitud que vaya más allá de ese núcleo tan importante para los argentinos que fue el que se produjo alrededor de esos autores que yo nombré antes, pero, bueno, son muchos más. Armar el rompecabezas del pensamiento latinoamericano es muy complejo. Y nosotros creo, Martín, esto lo dejo como un interrogante, es que creo que tenemos que trabajar también mucho en el pensamiento rioplatense, porque desde el pensamiento rioplatense, yo digo desde Dorrego y Artigas en adelante, puede hacer un inmenso aporte al conjunto, en donde hoy el pensamiento andino es un pensamiento muy preponderante, muy rico y muy interesante. Creo que nosotros del pensamiento rioplatense podríamos hacer un aporte original también. Hoy es el día de Dorrego. Hoy es el día de Dorrego. En junio es el mes que nacieron Dorrego y Artigas, así que es un mes muy rioplatense el de junio. Y unir a esos dos pensadores y amigarlos, porque alguna vez se enfrentaron en el campo de batalla, me parece que es una tarea de nuestro momento. Vos creaste el movimiento Manuel Dorrego, ahí con toda una definición, ¿no? Sí, porque la idea del nombre Dorrego nació de buscar un argentino federal y bonaerense con proyecto nacional, ¿no? Y aparte que encarnó en su momento un pensamiento federal bonaerense de avanzada, en donde él plantea desde el voto universal hasta la reforma agraria, ¿no? Y en eso sí también lo une con el agrarismo y el republicanismo de Artigas, ¿no? Mario, ¿en qué lugares cabe una figura como la de Rodolfo Cush, el filósofo? Bueno, hace dos años en la Universidad de Lanús, pero aliados a un sistema más amplio de universidades, hicimos el homenaje merecido que merecía Rodolfo Cush. Ahí también yo tuve la oportunidad de participar. Estábamos, eso fue virtual, pero tuve la oportunidad de participar en un panel que estudiaba y proyectaba el pensamiento de Cush, un extraordinario pensador americano. Yo no soy especialista en Cush, hay grandes especialistas en la Argentina que lo siguen. El otro día, en el panel que yo estuve, en el foro que estaba Mario Casaya, ese gran filósofo argentino, él hablaba de su relación, de su amistad con Cush y del nacimiento de lo que se llamó la filosofía de la liberación, con Dussel, con el padre Scanone. Así que, por lo tanto, ese Cush de la América Profunda es un autor ineludible, me parece que es uno de los grandes pensadores argentinos. ¿Vos creés que habría que hacer grandes cambios en el esquema de educación en la Argentina para formar patriotas? Yo creo que sí, por supuesto que sí, pero una pregunta muy interesante. Yo recuerdo cuando era mi ministro que coincidió con el Bicentenario y yo propuse recordar el Bicentenario de la Argentina en el marco de las luchas americanas. No recordar al 25 de mayo como un acontecimiento municipal alrededor del Cabildo, sino encontrar a los hechos de mayo en una lucha más grande que fue la lucha por la emancipación americana. Incluso sacamos un diario que iba a las escuelas que dirigían a Norberto Galazzo. Y bueno, hicimos mucho esfuerzo, yo lo milité porque era mi tema, así que me daba esa oportunidad de trabajar con los supervisores y con los directores. Y fue duro, fue difícil. Yo creo que un tercio lo hacía antes que yo lo propusiera. Otro tercio no lo hacía, pero tomó la propuesta y se entusiasmó. Y hubo otro tercio que fue muy difícil introducirlo en esa nueva matriz de pensamiento. Así que yo lo que creo que sí, que lo que hay que hacer más que nada, porque después el patriotismo viene luego, ¿no? De comprender. Creo que lo que hay que hacer más que nada es pensar una educación desde una matriz de pensamiento diferente. Yo el otro día comencé diciendo si la escuela que tenemos logramos que sea la mejor escuela, la que salga primero en el ranking, ¿para enseñar qué? Y para enseñar cómo. Y para enseñar desde qué matriz de pensamiento, porque nosotros podemos tener la mejor escuela que enseñe a ser colonia, ¿no? O la mejor escuela o la más eficaz de las escuelas para generar un sentimiento antinacional o antipatriótico, como vos recién planteaste. Entonces, pensar desde la soberanía y desde la justicia, todo plan educativo que hace a todas las disciplinas, me parece que es una tarea esencial que a mí me costó mucho y que hay que volver a emprenderla. Siempre pienso que para autorizar un crédito en el Instituto de Cine en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación, debería haber una aprobación del Ministerio de Educación que partiera de la idea de decir en qué va a colaborar esa película para que la gente ame su país y lo defienda. Sí, es cierto. Yo creo que ahí hay un triángulo muy positivo, un triángulo virtuoso que sería cultura, educación y ciencia y tecnología. Porque me parece que en ese triángulo virtuoso el país va a crecer. Yo creo que todo proyecto educativo es un proyecto político y todo proyecto político es un proyecto cultural. Más, creo que la gran virtud del peronismo de Perón es haber pensado la política como proyecto cultural y también haber pensado que en la ciencia y en la tecnología está el nudo de la liberación nacional. entonces me parece que hay que trabajar en ese triángulo virtuoso. Y además yo creo que hay que fortalecer la autoestima como argentinos. Creo que eso es fundamental que todos pensemos que es un orgullo ser argentino y sobre todo pensar en que tenemos que defender nuestra soberanía y eso solo se hace cuando todos tengamos el mismo el mismo sentido del orgullo de ser argentinos. Sí, ¿sabés que una de las primeras clases que damos en el seminario de la Universidad de Lanús que está yo la comparto el seminario lo comparto con Pancho Pestana mi gran amigo y admirado compañero y Pancho ha trabajado mucho y ha escrito y da las clases yo hablo sobre América Latina y Pancho habla sobre los pilares del pensamiento nacional lo que lo llamamos la 7A pero eso va creciendo entonces el número nunca es fijo pero uno del auto de lo que enseñamos el autoconocimiento la autoconciencia ¿no? y el orgullo de ser argentino ¿no? me parece que eso es clave lo que nos enseñó Jauretche en el manual de Sonceda ¿no? que es contrapone a esa idea de que este es un país de mierda que nosotros siempre nos va a ir mal etcétera etcétera no hay que cambiar de collar de quitarnos la alegría ¿no? disfrutar con alegría disfrutar con alegría ser argentino no hay que cambiar de collar hay que dejar de ser perro decía claro y yo planteo mis clases de sobre América Latina este también siete planteo siete siete posturas o siete tópicos el número siete no no sé puede variar no te invade pero bueno Borges decía que más de siete es infinito entonces paramos en siete no pero yo le planteo que algunos problemas para entender América Latina que creo que también está en la línea que ustedes recién planteaban digo el tema de la unidad el tema de la igualdad yo se lo planteo como herencias coloniales la fragmentación como herencia colonial la desigualdad como herencia colonial y la dependencia y que eso es la cuestión nacional y entonces ahí está el perro y el collar que planteaban recién Mario habría que hacer un gran libro un gran documental con la visión que tienen muchos extranjeros de la Argentina que consideran que este no es el peor país del mundo el mejor país del mundo consideran me consta me consta por mi por el contacto que he tenido con mucha gente que ha venido del exterior por el mundo del tango y es asombroso lo bien que opinan de la Argentina eso habría que documentarlo alguna vez sí y además por ejemplo todos los diplomáticos dicen que el mejor destino es el argentino ¿por qué? porque en este país no se sienten aislados es un país que los recibe y pueden convivir con todo el mundo no están en un gueto es el único país que no están los diplomáticos no están en un gueto y se sienten como en Europa porque acá es un crisol de razas hay ciudadanos de todo el mundo Claudio Orillano quería hacerte una consulta hola Mario ¿cómo estás? un gusto ¿cómo andás? tanto tiempo bueno ahí Nora planteaba el tema de sentirse orgulloso como argentino si vos planteabas el tema de tener una visión rioplatense no sería ahora por un lado ya que hablamos de la educación acá en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires particularmente está muy maltratada la educación y muy maltratada la salud ¿no? y siempre cuando hablamos del orgullo argentino siempre hablamos desde un porteño centrismo que estoy un poco cansado yo que he vivido en Córdoba una provincia difícil te digo 10 años yo vi como era a veces desplazada por las necesidades de Buenos Aires sentí ese avasallamiento porteño hacia la provincia de Córdoba muchas veces con razón o sin razón a veces Schiaretti se quejaba con justicia con razón o sin razón por supuesto yo era opositor Schiaretti pero digo más allá de eso primero ¿no sería bueno ya de una vez por todas empezar a debatir ciertamente la autonomía de la ciudad de Buenos Aires? primer paso segundo pensar en el traslado de la capital federal hacia una ciudad de la República Argentina y el tercero que te voy a preguntar ¿cómo ves el conflicto de Jujuy? que nadie habla prácticamente del conflicto que se está llevando días días y días en Jujuy contra la dictadura de Morales bueno muchos temas pero voy a tratar voy a tratar de ordenar un poquito la respuesta una está referida a lo que yo planteaba al principio cuando le pusimos al movimiento el nombre de Manuel Dorrego porque buscábamos una figura bonaerense con proyecto nacional y federal porque yo lo que creo es que hay que construir yo como como peronista de la provincia de Buenos Aires un justicialismo federal integrado a las provincias que no mire con superioridad a las provincias y que valore lo que las provincias hacen lo viví con bastante disgusto siendo diputado porque los compañeros de la provincia venían con sus problemas de producción regional el limón la yerba mate la vino la aceituna y los los agendas estaban muy vinculadas a la AMBA y bastante bastante depreciativas o secundarizados los problemas de las provincias entonces pienso en ese que la Argentina necesita una provincia de Buenos Aires fervientemente federal e integrada primer punto segundo terminar con el ambacentrismo o sea la provincia del conurbano más la ciudad de Buenos Aires es cierto tienen importancia 15 millones de habitantes bueno pero en el resto hay más de 30 ¿no? entonces es mirar mirar eso viene una Argentina de un futuro inmediato con con una va a haber una explosión productiva de energía en el sur de minería en el norte de agricultura en el centro más el mar ¿no? tenemos que estar preparados para eso ¿no? para no ceder soberanía allí y que el boom económico sea distribuido con justicia o sea que es una gran tarea otro tema que vos planteás y que esté unido a esto coincide totalmente en el traslado de la capital coincido totalmente en primer lugar porque la constitución del 94 la convirtió en provincia si es una provincia más como aparte la corte de justicia lo declaró en el conflicto que hubo con Cava por el cierre de escuelas y etc si es una provincia más entonces la nación necesita un espacio federal yo creo que ya al elegir por voto de los ciudadanos de la capital a las autoridades de esa provincia ha terminado con el espíritu federal que era que era la ciudad de todos los argentinos y por lo tanto el presidente era el jefe de esa ciudad entonces me parece que que hay que volver a plantear el tema de la capital y además este territorio que durante unos dos digo números redondos pero de unos este territorio que de unos doscientos cuarenta años dependió de Lima con el virreinato del Perú y que desde mil siete setenta y seis depende de Buenos Aires otros doscientos y pico de años este el primero por un proyecto minero el otro por un proyecto agroexportador hacia el Atlántico bueno merecería que viniera otra otra era otro ciclo con una capital más vinculada a un proyecto de integración continental y de proceso industrial así que yo creo que hay que replantear el tema de la capital de la capital federal lo de Jujuy bueno la lucha por la libertad de Milagro Salas es un eje de una Argentina que tiene en la defensa de los derechos humanos en su apertura migratoria este y en la calidad de de sus propuestas universitarias valores agregados que podemos mostrar orgullosos al mundo bueno te exprimimos bastante así que pero bien pensar y dejé algunas cosas pero pero daba para eso y para más hay que hablar más seguido con vos cuando quieras voy ahí a tomarnos más siempre es un gusto siempre es un gusto te esperamos te esperamos te bancaste todo Mario no muy lindo pero me parece que los compañeros lo que tenemos que hacer es es pensar de esta manera y claro tener tener el espíritu de diferir construyendo porque bueno lo que ha hecho Martín y su grupo lunes tras lunes durante años eso me parece que es lo que hay que hacer muchísimas gracias Mario Porto un gran un abrazo a todos muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo gracias por cada palabra un fuerte abrazo feliz Juan Domingo feliz Juan Domingo la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.